Soy como un hambre No piensa caridad Creo que si vuelo Nunca caeré Repaso No piensa caridad Pensufen Resultando Poder Busco al huir de tracciones Que darán pegarse en tu paz A estas alturas en mi vida Ya no me quiero pensar No me preguntes a dónde voy ¡No me quiero pensar! ¡No me quiero pensar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!